Chicos, comencemos y adelantamos nuestra receta súper fácil del estrogonoff. Vamos a colocar cebolita. Miren, cebolla en un poco de aceite. École, vamos adelantando y alistando carne, carne de res picadita. Puede ser cadera, puede ser bistec, una carnecita suavita. La intención de esto es que se pueda caramelizar bastante, bastante bien. Ya saben, un secretito, un tip, es colocar un poquito de azúcar. Sea azúcar morena, azúcar blanca, es indistinto. Miren, un poco de azúcar. Yo me quedo caramelizando, que es el tema más largo de esta preparación. Van a ver que enseguida, dos, tres pasitos y terminamos todo. Tenemos más chicos con ustedes, Héctor. Este sector es aspiciado por... Gana con el Pac San Juancho de Cris. El sabor que nos une. Hecho en casa, hecho en Bolivia. Jevero Limitada. Importaciones y representaciones. Hola, hola, hola Bolivia. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro martes de Estrógonos para Crión. ¿Todo bien? Gracias, Manolito. Ahora sí, de verdad, de verdad te agradezco. Yo le digo, Carlitos, a la cocina. Ay, es de estornudo, hermano, de Estronunos. ¿De estornudos? Sí, te presento, señor, mi cuate, Don Chévas. Ay, el esposo de Doña Chévas. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Sí, yo me llamo Sebastián Chegurolas, pero más me conocen como Don Chévas. Ah, el esposo de Doña Chévas, ¿no? No, es mi hermana. ¿Cerveza? Su cuate. Mi hermana. Ah, su hermana. Claro. Oiga, controla a su hermana. ¿Cómo la va a dejar ahí por la vida? No, lo que pasa es que ella así siempre ha sido. Así siempre ha sido. Desde chiquita así siempre se salía también. Mirá un olor medio particular del señor. ¿Ha bebido en la mañana? ¿Por qué está medio tambaleado? Anoche. Le ha durado esta mañana. No, no, como que no hay temblor, ¿no? Bueno, a mí se me hace que por las islas he estado la anterior semana. Espérate. Yo te he visto a vos también, callate. Si no, te voy a venir. Pero yo estaba grabando, yo estaba comiendo, vos te estabas recuperando. Sí, la verdad es que sí. Yo me acuerdo de usted. Usted era del operativo del alto ya. No, tampoco es así. Chicos, bueno, don Chavos, entonces también vamos a recibirte. Pero, hermano, sí, tengo. Vámonos con la receta para ver qué necesitamos para este delicioso estrogonof, chicos. Héctor, por favor, échame un poquito. Claro que sí, vamos a necesitar caberita de res, cebolla, crema de leche, paprika, champiñones, ajo, pimienta, sal, mostaza y arroz. Ahora dime una cosita, si yo no quiero colocar el res, puedo colgarle pollito también. Puedes colocar pollo, puedes colocar carne de ternera, carne de res. Queda bastante, bastante bien. Bueno, hemos adelantado, chicos, miren, nuestra cebolla bien, bien caramelizada. Véanse, véngase por acá, chatito. École, se han dado cuenta, súper cafecito, recaramelizada. Y ahora es cuando nosotros vamos a colocar nuestra cadera de res cortada en larguitos. Oye, le mando un beso a la hermana de mi mamá, Trinidad Ibarra, que nos ve en Santa Cruz de la Sierra. Un beso enorme, enorme, enorme para ella. Ella fue la persona que me dice, ¿sabes qué? Quiero que pruebes algo. Quiero que pruebes un estrogonof y desde ese momento me encanta. Tu plato favorito, uno de tus favoritos. Es delicioso. ¿Alguna vez has probado estrogonof? Está tambaleando, se está tambaleando, van a disculpar, pues. Le he hecho apoyando. Le he hecho nada. ¿Qué estás cocinando? Estrogonof. ¿En serio, así se llama? Así se llama. Vas a probar y me vas a decir qué te parece Don Chevas. Un falso conejo, ¿cuándo vas a hacer? Otro, ya vamos, tres pedidos, Paolita, Chato, Don Chevas. Falso conejo. Falso, ya vamos a hacer un falso conejo. Oye, pero es alturas del partido, te digo, lo que usted necesita, Don Chevas, no es un estrogonof, lo que usted necesita ahorita es un caldo de cardán para levantarse. Un fricacete. Sí, pero también se va a probar, a ver si algún día cambiamos así talentos culinarios, yo también sé cocinar. ¿Ah, sí? ¿Qué sabes cocinar? Me gusta hacer mucho milanesas y hienas. Ah, bueno, yo pensé que íbamos a cambiar de papeles, yo me iba a poner del otro lado tambaleando. Ahí está su canción, Don Chevas. Un vodka o un tequila. Esa risa de Cauca, mira, qué bonito. Eso ya, no se va a activar ahora, sí mejor. Antes de que se active, vámonos con Paulita que tiene excelentes consejos para ustedes que quieren implementar su cocina y ponerla 10 de 10. Así es, Manolito, porque yo tengo aquí al aliado de la cocina, que nos trae todos estos equipos que de verdad nos facilitan la vida. Les estoy hablando de la marca Oster, porque ya se acerca el día de celebrar a la reina de la casa, la reina del hogar Igevero Limitada, distribuidores de la famosa línea de los domésticos y línea blanca Oster, pensando en las mamás, miren lo que nos ofrecen. Vales de consumo, sí, cuentan con vales de consumo acorde a presupuesto de cada empresa, entidad o institución. En las tres sucursales, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. También pedidos de compras facilitan a las empresas una lista con descuento hasta más de 30 productos, donde podemos escoger el producto deseado para cada trabajador. O también pueden escoger un solo producto para regalar a todos sus trabajadores, a todas las mamás que trabajan en empresas, en entidades o en instituciones. También en las tres sucursales, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Recuerden que la prioridad de Oster es brindarles las mejores opciones en su compra, por lo cual ofrecen descuentos especiales sobre el valor total del pedido. Así que contáctelos ya a sus direcciones en las tres sucursales. Y definitivamente estoy enamoradísima del equipo que tenemos hoy, porque miren esa tremenda licuadora. Las características que tiene, de verdad son impresionantes las características. Tienen el vaso de vidrio que es totalmente resistente y además resiste aquellos ingredientes sumamente calientes que están hirviendo incluso. Las partes de la licuadora son de gran duración, la cuchilla es revolucionaria, incluso tritura hielo. Y el acabado es texturizado, evita que se queden las marcas de nuestros dedos cuando tocamos de acá, cuando agarramos de acá la licuadora. Así que de verdad que tiene características increíbles. ¿Qué les parece a ustedes chicos? Espectacular, Pablita, creo que cambio en la licuadora. Bueno, tengo hostia, tengo una. Hay que hacer colección de licuadoras, querido Hector. ¿O qué dices? Tú tienes, uy, tienes de todo, te digo. ¿No ves? Tienes industriales, tienes desde... Bueno, un antiguo, ¿no? Está bien, está bien. Unos seis años y has comprado. ¿Verdad que sí? Sí, tengo mi licuadora. ¿Tienes licuadora? Un lindo bailar. Ah, ¿cómo que un lindo bailar? ¿Y qué preparas en tu licuadora? Ah, preparo, este, me gusta hacer mayonesa, por ejemplo. Mayonesa, ¿no? Mayonesa. Se nota que sí sabe, ¿no? Esos coctelitos igual en el licuador. Los coctelitos, jamás ha hecho el licuador. El seguro le gusta hacer batido. Ah, de tumbito, después de lima, después de mandarina, de naranja se va a hacer. Chico, te voy a invitar a mi casa. Ah, ya, sí. Tiene harta familia, pues, don Chevas. Claro. Lo que pasa es que yo tengo familia en todo el mundo. Internacional. Sí, por ejemplo, en Francia, en París, tengo mi tía Catalina, vende tahuatahuas en la torre Eiffel ahí abajo. Sí, tahuatahuas con café vende. Chico. Después tengo en Estados Unidos, por ejemplo, en Wall Street, por ahí y todo. Ah, ya. Ahí tengo, por ejemplo, una... Sí, Wall Street. Ahí, por ejemplo, tengo mi prima, Sandra, se llama, saludos a ella. Vende sopa usada americana. Le creo. Sí. ¿Y a dónde más tientes? Después, en Japón, por ejemplo. ¿En Japón? ¿En Japón? No, chunchulas vende en Banader, mi tía Josefina. Chunchula vende así. Bien chico es. Sí, chico hace. En todo el mundo. ¿En China no tiene alguien? ¿Ah? ¿En China? ¿En China, claro? Sí, tengo. Ahí, por ejemplo, rostro asado, ven, tengo una tía que ven rostro asado. Al lado de donde, en Wuhan, seguro. No. No, no, no. ¿Qué pasa? No. No, no, no. Es una provincia bien bonita, sí. ¿Cuánto familia es cochala? No, es paseña, cochala, potosina, chuxaquena. Ah, disculpame, perdóname, señor. Bolivia Internacional, ¿verdad, don Chevas? Bueno, chicos, vénganse por acá. Terminaremos nuestra receta antes de... ¿Qué es ese caldo? La idea es de que hemos comenzado a mover la carnecita y que bote su jugo, a diferencia de lo que les digo, a veces no la muevan. Ahora sí, vamos a colocar el estrogonoff crema de leche, abundante crema de leche. Vamos a dejar que esto vaya tomando sabor y color. Vamos a colocar un poco de pimentón, páprica, un poquito de ají, si le usan en polvo. Y vamos a colocar un poco de mayonesa. Los champi... Perdón, no hay mayonesa. ¿Mostalla? Unas, dos, tres, ¿cuchamos? Ya me he contagiado. Perdón, me disculpí, ya estamos con más cariño. No, ya me he mareado con el tufo el señor aquí. Miren, un poco de pimienta. Y vamos a colocar al final nuestros champiñones. Tenemos nuestros trógenos. Así de fácil. Perdón, ¿cómo? Facilísimo. Champiñones. Chicos, y le mando un beso a Barbarita de seis años. Oye, su cumpleaños, mil felicidades, corazón. Que Dios te bendiga. Una guerrera, una luchadora contra una enfermedad que durante todos estos años ha estado dando un ejemplo muy, muy, muy grande. La hemos entrevistado en el canal y ya necesitaba, ustedes recordarán, una prótesis en alguna parte del cuerpo. Y de verdad, querida Barbarita, un beso gigante para ti. Pásala muy bien, te queremos mucho, mi amor. Besotes. ¡Feliz cumple! ¡Happy birthday to you! ¡Eso es, eso es! Chicos, animados, animados. ¡A ver el happy birthday! ¡Happy birthday to you! ¡Se va a salir sus ojos, miralo! Y me hace recuerdo a alguien, a alguien que, a un ex ministro ya. Chicos, de esta manera cerramos nuestra cocina del día. En instantes vamos a ver nuestra segunda parte de nuestro recorrido por las sillas. A ver si me la he encontrado, don Chérez. ¿Te he grabado o no te he grabado? Creo que no. Creo que sí me has grabado. Vamos a ver, así que esperen. Vamos a ver la segunda parte. Chevas, Chevas, llévese sus Chevas. Terminamos la que. Seguimos con Chris. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! y representaciones.